Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en otro video para una rutina de Chikun e higiene de columna, o higiene de la órbita microcósmica. En esta relación que tiene el organismo, en su estructura y en sus funciones. La espalda derecha, separada del respaldo. Los pies separados a un ancho de hombros. Los hombros lejos de las orejas. El cuello largo. Las manos reposan sobre las piernas. Adquirimos un momento de quietud para poder conectarnos con la respiración. Serenar la mente y estar en el presente. Para poder estar más despiertos, más conscientes de los próximos ejercicios a realizar. Una respiración sin bloqueos. Meditación sin bloqueos. Meditación sin bloqueos. Los párpados relajados, los ojos blandos. Meditación y movimiento. Movimiento y meditación. Empezó con un movimiento simple de los homóplatos, de las clavículas, inhalando cuando los hombros suben arriba, acercándose a las orejas, tratando de realizar un movimiento amplio. Completa la inhalación arriba, exhalo abajo los hombros, adelante y arriba. Cambio el giro al otro lado. Al centro. Sigo con el cuello, mirando por arriba del hombro derecho, la matíbula relajada y la lengua descansando en el paladar. Los labios pueden estar relajados, pero sin tensiones en los músculos faciales. Sin girar la cintura escapular, solamente el movimiento de la cabeza y encontrando el límite. Al centro, inhalo, crezco, empujo el cielo con la coronilla, exhalo y miro por arriba del hombro. La mirada también está activa, los ojos no se cierran. Es importante sentir una leve fuerza que me eleva hacia arriba, al centro. Acerco la oreja al hombro, acerco la oreja al hombro, dejo caer el peso del cráneo, siento el estiramiento. El hombro bien abajo. Es importante completar un ciclo respiratorio, por lo menos aquí, y sentir a través de la respiración que puedo liberar esta tensión. Chikun, el trabajo de la energía, todo, absolutamente todo, es energía. Trato de estar unido, sobre el otro lado, siento el estiramiento sin forzar, dejo que el peso haga su trabajo. Siento la influencia de la gravedad. El pecho bien colocado al frente, al centro. El pecho se abre, junto los homóplatos atrás. Exhalo, movilizo esta órbita. Esta órbita relacionada, como les decía, con estos dos meridianos que nacen en el periné. Y ascienden por la espalda y por la parte anterior del organismo, formando el Tumai y el Red Mai. El mar de las funciones y de las estructuras. Exhalo, alimentando nuestros órganos y entrañas, con su estructura y su función cada uno. Exhalo, exhalo. Exhalo, tratando de visualizar el movimiento de esa columna. Y conectándonos con la sutileza y conectándonos con la sutileza de la respiración. Tratando de congestión, tratando de congestionar todas esas ramas nerviosas que alimentan nuestros órganos y entrañas. Exhalo, como si todo ese cabreado eléctrico se encontrara libre de interrupciones. Exhalo, antes, que la energía fluya. Exhalo arriba, exhalo abajo, hundo el pecho, hundo el ombligo, pego el ombligo a la columna. al centro los ojos bien abiertos parpadeantes empujo arriba la mano derecha sobre la rodilla izquierda la torsión, la mirada atrás siempre creciendo en el eje y exhalando el giro al centro, inhalo exhalo inhalo en el centro exhalo inhalo en el centro exhalo al centro la quietud es tan importante como el movimiento completo un ciclo respiratorio hasta la planta de los pies y en el próximo movimiento voy a descender un poco el hombro izquierdo y a elevar el hombro derecho el pecho se abre al frente inhalo y exhalando hundo con esta lateralización sintiendo como el lado derecho trabaja completamente distinto el hombro izquierdo un hombro izquierdo inhalo abro exhalo hundo hundo inhalo abro exhalo hundo en la exhalación siento el estiramiento de ese lado derecho inhalo, abro todo este lado yin el lado es mi lado yin y el lado yang de ustedes para mi es la izquierda y para ustedes es la derecha porque estamos en espejo al centro en el centro abro crezco, inhalo exhalando, desciende el hombro es el hombro, ¿sí? hago el movimiento de lateralización sube un poco el hombro izquierdo, el pecho se abre, inhalo exhalo hundo el pecho, hundo la cabeza pego el ombligo a la columna inhalo, abro exhalo inhalo, abro siento como este lado izquierdo este lado yin se va movilizando cada milímetro el centro de movimiento es luz es conciencia al centro las manos a los hombros los codos si pueden estar pegaditos al frente mucho mejor los hombros lejos de las orejas el pecho se abre inhalación inhalación un poquito más atrás y exhalo la espalda está derecha empezamos a desbloquear la articulación glenomeral inhalación exhalación se siente la presión atrás el pecho se abre al frente al centro descienden los codos movilizo abro circular en movimiento respetando los límites rosa cuidado suave lento sin apuro el ejercicio de la respiración observamos que el estrés si estoy estresado hace que me duela el cuerpo el estrés me frena me debilita entonces a través de la respiración trato de bajar las revoluciones y encontrarme con ese ritmo del movimiento que sea el apropiado para mí cambio el giro al otro lado al centro se derriten los brazos se derriten las manos siento el cuerpo un instante el pulgar izquierdo asciende por el lateral izquierdo largo arriba largo 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 despego todo el brazo acá se despega el brazo empieza en la nuca en las cervicales todo el plexo brachial bien alto inhalo exhalo y desciendo por el centro cambio por dentro de adentro hacia afuera busco la luz abro bien los ojos siempre puedo crecer un poco más con la inhalación exhalación exhalación encuentro el centro de la conciencia la aluinalo siento lo que estoy haciendo inhalo ojos abiertos crecen los deditos al centro cambio cambio largo 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 al centro los brazos al frente los hombros lejos de las orejas un movimiento inhalo de apertura la inhalación acompaña esta apertura los pulgares hacia adelante la espalda derecha el cuello largo exhalo cruzo y abrazo dejo ver la cabeza adelante la mirada al frente desenrollo los brazos inhalo abro bien abierto el pecho expansión más atrás los brazos exhalo exhalo contracción contracción expansión expansión y desciendo cierro los puños con fuerza contraigo el finteres contraigo los hombros y suelto y suelto otra vez otra vez otra vez otra vez crece el mentón arriba bien alto exhalando exhalando me zambullo me zambullo a las profundidades del océano cuelga la cabeza cuelga los brazos ejercicios y suelto y suelto parуется el techo patitudes a la cabeza Empiezo a desenrollarme involucrando la zona abdominal, la cabeza colgando, siento el estiramiento en la espalda en función del peso natural de los brazos. Me voy desenrollando los pulgares a los costados del tronco, enhebo los codos y sigo creciendo. Busco la inhalación completa, larga, hasta la planta de los pies. Contraigo el fíntese, exhalo por el centro. La coronilla sigue creciendo, bajan los brazos y me lanzo nuevamente al vacío. Descargo. Sube el codo izquierdo. Bien arriba. Y desciendo. Cambio. El codo derecho. Y suelto. No suelto nada de golpe, siempre con delicadeza y con cuidado. Arriba. Y suelto. Arriba. Y suelto. Descargo. Voy desenrollándome. Al centro. Junto a las manos, fricción. La voluntad que yo tengo es de realizar una clase cortita en la silla de higiene de columna, ¿eh? O con la silla, con algún ejercicio en particular, ejercicios así lentos, conscientes, ejercicios de chikung, acompañados de la respiración, una vez por semana. Además de todas las clases que estamos haciendo de yoga integral, de yoga pilates, de tai chi, de chikung. Uno cortito. Uno cortito. De higiene de columna. El masaje. Con la yema de los dedos, en la nuca, en las cervicales. Los músculos faciales relajados. Excelente. Flicción de las manos. Siento el calor. Las palmas en los ojos. Sin tensiones en los hombros. Abro, me quito el velo. Conecto las manos. Conecto las manos. Inhalo uno. Exhalo. Inhalo dos. Inhalo tres. Tres. Muchas gracias, espero que sea de provecho y nos vemos en la próxima clase.